Muchas gracias compañeros del control principal de Hablecomable Televisión Digital ubicados en la alcaldía municipal del Distrito Central en la unidad que queda aquí cerca del Estadio Nacional pues ustedes van a ver una buena cantidad de jóvenes, hombres y mujeres que están haciendo fila aquí en pleno sol desde temprano están haciendo la fila tratando de cobrar el sueldo que se han ganado trabajando en diferentes sectores de la capital haciendo labores de limpieza contratados por estos programas Conchamba, Vivirse, Mejor vean ustedes esta cantidad de personas que están por acá ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? ¿Ustedes en qué programa trabajan? Conchamba, Vivirse, Mejor ¿Y cuántos meses le deben? Tres meses ¿Y ya saben cuántos le van a pagar? No, todavía no Bueno, ¿y sigue contratada o aquí termina su contrato? Sí, aquí termina Hoy Dura hasta el 20 ¿Hasta el 20 de febrero? Pero, sí ¿Y usted, mi amiga? ¿Y ustedes también? Sí, pero yo estuve en la vía navideña ¿Y no le habían pagado desde ese tiempo? No, no habían pagado Hasta hoy es el último mes ¿Cuánto le deudan? 6.000 lempiras 6.000 lempiras ¿O sea, ganaba 2.000 lempiras mensuales? No, 6.000 lempiras mensuales por tres meses Ah, ah, por, bueno ¿Y qué le dijeron? ¿Que le van a pagar todo? Sí Hoy pagan todo ¿Ya rato está haciendo fila? No, no hace mucho ¿Y usted, mi hermano? Bueno, está con la comunicación Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo están de sol? Sí ¿Ya lista para cobrar? Sí ¿Cuántos meses le deben? Uno ¿Uno? Sí Bueno, mire Uno mes Es que, pucha Trabajan y les da pena cobrar El problema que A uno lo llaman Le están llamando Que no les pagan Y cuando uno ya está aquí Pues, les da pena hablar Por acá tenía una Señora, venga Por acá Señora, usted me decía Que anda un listado de las personas Que no les va a salir el pago Así es ¿Y por qué no va a salir el pago? Porque no salimos en el listado Donde ellos están pagando Porque no les tomaron auditoría Entonces, no les quieren pagar Porque si ellos quisieran resolver este problema Lo hubieran resuelto ¿Y estas personas de qué sector de Tegucigalpa? Unos de Comayagüela Otros de Tegucigalpa Así estamos variados ¿Qué colonias? El Pedregal El Carrizal Otros de Vía Nueva Y así ¿Cuántos les deben a ellos? Les deben seis mil Un mes les deben ¿Un mes? O sea, ellos ganaban seis mil empiras Sí, seis mil empiras Ahora, ¿hay personas que hoy terminan su relación contractual? Todos terminaron ya Todos Todo el grupo Ya no hay nadie ¿Aquí terminó la chamba? Aquí terminó la chamba ¿Y les debían desde el mes de diciembre? El mes de diciembre Ajá, ¿y esta persona que está en este listado? ¿En este listado? ¿Qué pasa? ¿Les van a pagar o no? Supuestamente sí Si nosotros hablamos nos pagan Si no, no, ahí se queda ¿Y qué trabajo hacían ustedes? En la vía navideña ¿Toda esta gente ahí estuvo? Toda esta gente estuvo en la vía navideña Bueno, mire por acá Esta gente está contenta Porque ya lleva el billetivo No, no, hombre Venga por acá Ya, bueno ¿Y ustedes, señora? No, yo es que Mi hermano, él estuvo trabajando Y él murió Lo enterré el jueves Y vengo con todos los papeles Lo quise hacer legal Lo quise hacer legal Con todos los papeles Y me dijeron que no Si yo hubiera mandado a otra persona Perfectamente me lo hubieran Le hubieran pagado ¿Entraba la carta La certificación de defunción? Que ando los papeles, mire ¿El trabajo en la vía navideña también? No, el trabajo en la vía olímpica No, pues claro Pero en la vía navideña Aquí está Ah, sí, aquí está el documento Mire Aquí está el documento Que el señor murió Del Ministerio Público Aquí está Aquí está el documento Donde murió Don Wilfredo Durón Acosta Sí ¿Dónde vivía él? Me acuerdo Sí, sí, es cierto Ahí estuvimos En ese caso Don Wilfredo Durón Acosta Y le dicen que no le pueden pagar Y traigo papeles Pero si yo hubiera mandado A otra persona Con esta identidad Me lo hubieran pagado Sí, mire, espérale Sí, me lo hubieran pagado Porque yo sé que han cobrado Muchos con otras identidades Ah, pero lo quise hacer legal Y mire, venía así Pero está bueno Bueno, hay que hacer la fuerza Tal vez el papi de la orden Se apiada a usted ¿Cuál, cuál? Mucha casaca Mucha casaca Y usted, mi amiga Bueno, y usted ya habla Me da miedo a esta gente hablar Pero es tremenda cola La que hay acá Mirá, Paco Es tremenda cola, Alex Ajá, papá Ah, HCH, sí Bueno Esto es lo que pasa aquí En la alcaldía municipal Bueno, en las oficinas De la alcaldía municipal Del distrito central Aquí Frente al estadio nacional Estas personas Pues andan cobrando El billetivo Que les adeuda La alcaldía municipal Porque ellos trabajaron En navidad navideño Ellos se referían Que les debían hace tres meses Porque les debían Desde diciembre Ellos contaban diciembre Enero y febrero Ya les contaban Que eran tres meses Pero son el mes De diciembre Que les debían ahí Desde que estuvieron Trabajando en esa zona En la época De fin de año Del 2019 Nuestro contacto Completamente en directo Junto a Alan Francisco El Paco Velázquez Retorno con ustedes Al control principal